¡Ya! Ya Aerocopter Ya Ya A ilk o הא� Ercer Tiene velocidad muy red Tiene velocidad muy alta También contra la línea Que te va a tocar ¡Puk! Y van a sacrifice al Eca Entonces Demasiado quizás El no ver también Que el equipo rival Tiene ganas de agredir Y ojito Con estas ganas De agredir Porque Vamos a buscar La primera sangre Ojito con el Dark Silve Lo V法ón E instantáneamente Nadie lo levanta Le puso Scude F Y Creo que sí Pero no estoy seguro Luzendín para poder frenarlo, pero la ralentización Sigue siendo intensa, Mike que lo quiere Denegar, creo que lo puede lograr, al final No lo consigue, Back, consigue La primera kill, entonces arranca Con el pie derecho la gente de Azuray Que ayer demostró jugar muy agresivo Con su graf en medio, control de Ori sobre Nisha, y empezamos bien Así es amigos No pasa mayores, y bueno, en la senda inferior Me parece que Insania, sí, se le va a terminar Complicando esto, se lo lleva la escuadra De Azuray, se lleva Laka La vida del capitán De la parte inferior Y sí, 33, termina siendo la siguiente víctima Cabe por ahora, es el 3 a 0 a la escuadra Azuray Y me parece que Mike está a punto de caer Con el Iron Shield a manos de Bach Y termina siendo clave, y son 3 bajas De Liquid, 4 a 0 a manos De los muchachos de Azuray, Insania termina Tepeando la senda inferior Muy agresivo desde el inicio, y tiene los picks Para poder hacerlo La línea está condicionando mucho a Mike Haciendo lo que quiere prácticamente Avalancha 2, la levantadita de la vida De a mí que está fuerte de caer El escudo hace demasiado castigo Foxy llega demasiado tarde Una Rosapero para el funeral De esta luna Es guay, morirá Pero en el proceso Sacará la kill de Bach Aunque intentara Insania Poder matarlo Recuperar un poquito de terreno No, no tiene daño suficiente De luna Pero a ver como continúa el juego Tenming Uy, no, se viene la patadita Se viene la patadita De Fy Avalancha Se acomoda Lo manda para atrás El misilito que va a impactar Lito el combo De manual Magistral 3-3 Mucho castigo Que no lo haga aguantar Y no hay nadie Que lo llegue a denegarse Termina comiendo Todo el Rocket Barrage Y Azuray Sacando ahí Su lista De cosas que tiene que hacer Rotación de minuto 6 Todo de manual Lo que recibía por parte Venilla Llega el tema de las raindrops Que está en carga Ojo Vamos a ver las rotaciones En la parte central Termina siendo bueno el Silence Se complica demasiado Fy conecta la avalancha Se mete de cara Y el slow Termina siendo bueno Fy se lo lleva Aniquila El capitán de Liquid Insania cae en la parte central Y la respuesta de Azuray Termina siendo bastante Bastante buena Mi estimado Mavri Clásico la verdad En el Dark City Creo que están persiguiendo Alguien en top lane Es Foxy Que trate de huir Pero Ori no le va a soltar La correa El misilito llega Se quiere denegar Lo podría lograr A ver si los Crips colaboran Pero No Oh si terminaron Calaborando Neutral Crips Termina matando aquí a Foxy Ok algo de suerte A por Mike Batch Cuidado Llega por ahora Ufa el rango Termina siendo bueno Mis amigos Llega el tos La avalancha Lo van a terminar Aniquilando Creo que Gastamos demasiados recursos Pero de todas maneras Se lo lleva Este Venemancer Se lleva la vida de Mike Y de paso Fy se hermano Te matamos Y nos llevamos tu curia Es un juego redondo Para este Gyro Una torre que cae Nicha que no quiere Ceder Ni un solo centímetro Pero Ori Se pasó de agresivo Se pasó de malcriado Tiene Flying Break Separación correcta Adiós Ori Una kill de recuperación Y se la lleva 3-3 Que tanto lo necesitaba Hemos tenido una jornada Interesante de playoff Con mucho dominio En la primera mitad La segunda Un comba bonito Pero hasta el momento Todo ha sido 2-6 Así es Hasta el momento Todo muy tranquilo Amigos Se mantiene bien La escuadra de Azura Rey Ya con esto No vamos a tratar De llevar la estructura En la parte central El Pug que va a ir Por el Bull Scepter Llega al TUS Y si ahora Fy empieza a hacer De lo suyo Y pobre 33 Que no puede hacer Absolutamente nada Mi hermano Si el Stuttick Slink Hay a manos de Ori Va a ser suficiente O no No es suficiente Pero si bueno Plasmafield Anikila Como aguanta esta 23 Así que este kill Va a ser importante Para la escuadra Azura Y ya tenemos una ventaja De 3-K de Network No Que termina pasando Con Ninja Se complica demasiado Es el Ilusorio No termina siendo el mejor Y el kill Va a terminar siendo Para este Venomancer Una complicación Por parte de Ninja Pequeño error Y le termina costando caro A la escuadra De Liquid Maverick Uff Esta toma de decisiones Cuidado El juego Se complica En este primer cuarto Y Puck No debió Tratar de arriesgarse Tanto Pero ya le da Una ventaja sustancial A la escuadra china Boxy jalando marca Intentando recuperar Algunos minutos Perdidos Para su Puck Para su luna Le mete en la orquette Se quiere teletransportar Pero creo que no tiene A donde correr Y en este momento No hay Escapatoria Ori Por fin consigue La kill sobre Boxy Una kill que se le había Escapado hace minutos atrás Cuando el creep lo terminó Denegando Así que en esta ocasión No No hay una segunda No hay una segunda vez Obviamente para Nuevos Antes de Seguir Con ese anuncio Hay un poco de pelea No sé cómo aguanta El Tiny Lita La llegada De este Dark Seer La orquette La orquette La orquette También condicionando A Nisha Donde va Continúa o no Pero igual La orquette Hacía todo el trabajo Killing Exprime Para Ori Y este juego Se pone color de hormiga Para Liquid Deja que pase Nada más Es la opción Más viable Que le queda Podría sorprender Con una batalla Pero ni siquiera Están posicionados Para poder tomarlas Así que Roshan Para el equipo De Azurrey Inmortalidad Para Lu Y ya parece Que Azurrey Va a tomar Estructuras Desde la zona de medio Aunque antes de esto Que linda La avalancha La reacción Death Y Esto es todo Para Voxy Decimos cuarta kill Y una torre Que vendrá De Gapita Así es amigos Bueno, bueno, bueno A ver con qué nos responde La escuadra de Liquid Presionamos en la senda inferior 33 Termino haciendo el cambio De forma Pero no sé si sea realmente Suficiente, ¿no? Las tier 2 de la escuadra de Liquid Ya terminan cayendo Y vamos a subir Hairam Uy, uy, uy No vamos a subir Hairam Vamos a terminar peleando Cuidado con F-Boy Se termina siendo bastante buena Pero sí Llega Watch Para poner un poquito De respeto El Surge Termina siendo bueno Y si Ori Se va a terminar llevando Este mega kill Bastante, bastante bueno 33 cae en la senda inferior Las lluvias de este pe Que termina siendo Para poder aniquilar Este Dragonite Lo van a encontrar a Ori Boxy Flaminglas hoy La reacción de Ori Con la Manta Style Viene la contra Viene la contra Se posicionan Boxy igual Buena velocidad Logrará escapar Hacia arriba Podremos encontrar al DK La Orchid No perdona nada Ori No escatima en gastos Le decimos hasta luego En Top Plane Fastidiamos a 3-3 Le sacamos la ilusión Este no tiene la beca B Y se ve que no podrá Sobrevivir a esta pequeña Trifulca en Top Plane Solo está huyendo No se puede plantar Vacuum Lo hacemos retroceder Otra vez El Normal Punch Es historia Este DK Es una muy buena kill Para este Darkseer Dominating ya Y creo que a su rey Se podría permitir En este momento Subir Al High Ground Me parece que No se termina percatando Uff Llega la avalancha Manos de FY Termina siendo bueno Y Posh Termina pegando el puñetazo En toda la cara Parado sin polo Mis amigos FY hace su trabajo Subir High Ground No es nada fácil Mis amigos No dicen No que lo terminen ahora Crean que subir High Ground No es nada fácil Tienen que buscar Un buen pick off Porque si no Va a pasar lo mismo Que Extreme Gaming O sea Iba en la misma situación Se desesperó demasiado Por subir High Ground Y terminaron perdiendo ¿No? 33 me parece que va a terminar Siendo la siguiente Víctima Llega el Surge Ahí a manos de Batch El puñetazo en toda la cara Termina siendo bueno La avalancha A manos de FY Ay, ay, ay 33 No Dragon Tail Por lo menos Para poder llevarse el mago Algo de oro Dice que rescato Y Batch Termina llevándose Ese mega kill El Eclipse El Eclipse termina siendo bueno El Flaminglazo Por ahora Jairocopter El Eclipse termina perdiendo La parte central Y puede ser una rosa Y puede ser una rosa de las rosas Mis amigos Prometido El super puño Vive el Bane Elemental Y el Flaminglazo Que esto podría ser bueno Pero cae este Bane Miki que quiere acabar con la vida de Fyfe Pero aguanta una barbaridad La greba del guardián Se resiste a morir Y lo quiere pelear Por ahora el equipo de Liquid Ahora ya forzó La BKB Podría llevarse Fyfe Y es buena Miki que quiere llegar a pelear Llega la avalancha Prácticamente tiramos todos los recursos Miki ya se termina escapando No más Zaglimmer Quepa en manos de Voxy Y si Voxy Colabora no más No me digas que Se termina salvando Es increíble como Voxy Se salva Haciendo tiempo Mis amigos Llega Plasmafeel No termina impactando La Orchid por ahora Y Glimmer Cape Mira el tiempo que viene Haciendo Voxy La pelea Como de lugar Si mueres guay Sería importante Tiene una gema No está mal Voxy con el flaminglazo Lo vamos a acabar Una kill de consuelo Pero que lindo va aquí Un vuelo Replica triple No hay follow up Pero hay un plasmafeel Que empieza a molestar Que empieza a incomodar Este básicamente Roshan acaba de salir Y debería ser Roshan Para la gente De Azurrey Ya para poder sentenciar Esta partida No encuentran Encuentran a Voxy Wicked Seek Para Darkseed Primer juego Estamos minutos Treinta y seis Prácticamente tiene Los seis slots Este Jairo Copter Satanic Sangue y Asha Uf Agánime Scepter Amigos Este Agánime Scepter Podría llegar a ser Para El Razor El Razor Si gana Azurrey Va a haber Muy buena respuesta Así que Coméntame lo que si viene Madre El Flamig El Flamiglaso No fue funcional Dreamcoil Le cayó al Tiny Esto podría ser bueno Ganamos tiempo Se cae el Venomancer Jugamos desde un flanco 3-3 Intentaré escapar Una baja E importante Aunque es guay Se ha mantenido con vida 3-3 Se quiere teletransportar El misil No le va a impactar No si le terminó impactando Le cancelan el TP No puede ni siquiera reaccionar 3-3 Que se quiere marchar Klimek Buscando la salida Logra reposicionarlo Se salva de milagro Se defiende Liquid Liquid se defiende La réplica No lo deja avanzar Pero 3-3 Jugando prácticamente al límite Intentando percatarse Si es que hay alguien más parado Es guay Podría ser la víctima No lo sabe No lo lee Agarran al Darkseer Pero no lograron conectarlo Que bien Logra presionar a 3-3 Que se quiere marchar Pero ya es imposible Flightinglaso Le quitan la vida Aquí a este Yaron Counter Magnífica La jugada de Liquid Consigue una doble kill Matan al Venomancer Matan al Darkseer Querían tener la oportunidad La tienen Ultimate del Vayne Elemental No está listo Pero Nisho lo puede pelear En este momento Doble buyback forzado De Azuray Pero no tiene daño De su carry Creo que es bastante complicado El poder plantarse En este punto Mika y el vacuum La réplica también Creo que va a dar la vuelta Le van a quitar la Raypair Esto puede ser el final Luri también se va a plantar Lo recupera el equipo De Azuray Que hormiran Con esperanza De la gente de Liquid La Raypair en el piso Doble buyback También cortesía de ellos Va que va a tratar De terminar el trabajo Nisho llega para recuperar La Raypair Parece que tenemos partida Todavía Nisho se quiere marchar Guarda la Divin Raypair Va a matar aquí A este No a este Venomancer Perdón Aunque no Ori Logra hacer respetar La casa en este punto Le quitan a Linsen Foxy va a seguir buscando La presión Lo quieren gaitear Pero tiene demasiada velocidad El Plasmafeel Le gana algo de tiempo Le están robando La Raypair Al equipo de Liquid No se lo puede creer Por ahora Le dan este Surge Escapa a Ori Van a ganar a Bak En cualquier momento Pero se van con su Raypair Que mala suerte Para Liquid Le robaron En la cara La réplica El Flaminglaso Por lo menos Vamos a querer matar Pero da la vuelta Ori Recuerda que Luna No tiene buyback Y esto podría ser El cierre de la partida Pelear sin Luna Y Puck Es lo mejor Que puede pasar Contra Surge Y nos vamos a la tier 4 Cuidado con ese juego Los Replic Termina siendo bueno El puñetazo en toda la cara Y llega por ahora El daño El Flaminglaso A manos de Buxi Se complicaba demasiado La garra del Diablo A manos del Bain El Darcy se mete A la boca del lobo Se le complica demasiado Y terminaba perdiendo la vida En la parte central La Luna que va a terminar Saliendo en 50 segundos Y ya se termina apagando Y cuando falta un segundo Se paga No le importa absolutamente nada Pero si La BKB termina siendo clave Para poder meternos al trono Cobra que mis amigos La escuadra Dios Ure Rey Se termina llevando El primer enfrentamiento Es el 1-0 La escuadra china Supieron ejecutar muy bien su draft Al final Medio asustó un poquito La gente de Liquid Pero supieron Mantener la calma